Un cuento, un cuento, vamos a leer, un cuento, un cuento, vamos a leer, mucho, mucho, mucho que vamos a aprender. Amo a mi familia, amo a mi mamá, ella me cuida y me da su amor, me enseña y alimenta. Amo a mi papá, él me cuida, me enseña, me abraza y juega conmigo. Amo a mi abuela, ella me ama mucho y yo más al verla. Amo a mi abuelo, sonrío cuando lo veo, soy muy feliz. Amo también a mis tíos, ellos me cuidan y me divierto mucho con ellos. Amo a mis primos, ellos juegan conmigo, nos divertimos mucho. Amo a mi familia, es muy especial, por eso yo la amo y me siento muy feliz. Amo a mi familia, es muy especial, por eso yo la amo y me siento muy feliz. Amo a mi familia, es muy especial, por eso yo la amo y me siento muy feliz. Amo a mi familia, es muy feliz.